Dos partidas y se me hicieron todos estos botches, maestro guiame porque no me está gustando A nadie le gustan los estos botches, hermano, es normal ¿No piensas que sería bueno un IP tipo refrojado para que separe los equipamentos de oritas? Pues molaría, la verdad, sí Yo le digo que no tenga razón, pero le creemos a Bea, claro, ¿por qué no? Hola, Luna, vaca, ¿qué pasa, Shaex? Que empecé por la aburigracia, no te veía hoy A ver, era súper, súper temprano la cita, tío El Draven se que sigue estando forzable, tío Este momento de pantheos también es muy bueno Pero tengo cero pantheos, tío Probablemente de pantheos está roto, está bastante roto, sí Vale, soy el único jugando Draven, al menos mola ¿Draven y ya está? Yo diría que sí ¿Cómo tratas el ladder? Ahí, vamos, tío, ¿tú qué tal, majo? ¿Qué se va a lograr más en este metafase? No debo quedarse buscando a Epica Epica y fichas bajete de coste bajo Hola, Otoneta, ¿qué pasa, Jesús? Yo ya jugué el aumento de Lulu, que porcastle a 100 HP Es buen arte, es buen arte, sí No, no, esta apuesta sí apuesta, Jesús Es por el shadow ban de Twitter Gracias por preocuparos todo igualmente 5 mek o 3, 5, 5, a saber, posible Muy buena, Draven, ese tiene que ir al team Esto siempre va a ser redención a priori, ¿no? Mi última partida me dieron una espátula de carrusa en IC en Masked Heart Oye, por cierto, ahora Draven se juega con hackers, he visto, ¿no, chavales? ¿Has visto que Draven se juega con hackers ahora, tío? Solo que Sank tiene una guía La guía es el mismo Draven de siempre, pero con hackers Tracker Vaso hasta el cubo, ¿qué tal, tío? Igual no le petó el Horto 1 hoy O 0 mek y di alista Hombre, 0 mek suena bastante horrible, ¿no? ¿Has visto alguna superfígora allá? Es muy buena la superfígora, tío Tío, alguno hace economía, tío Qué puta Hacker que sean ¿Por qué se juega con 2 hackers? ¿Porque Shen está Ope o qué? Es lo mismo, pero en vez de superhackers Ah, ¿que no se ha llevado supers? ¿En serio? Ahora voy a buscarme la guía de Solo que Sank, tío Qué raro que se lleve a hackers en vez de super Por la sanación que le da Por la sanación que le da Mecahackers es lo que yo quiero Tío, no se juega a supers Tú, qué raro Vale Voy a notarme por aquí el Corea de la Compu El Corea de la Compu es... No se ha llevado por aquí el Corea de la Compu No se ha llevado por aquí el Corea de la Compu Esta es la Compu, ¿no? Que supongo que se juega sin 2 Y el Admin te lo queda solo si el Admin es bueno, ¿no? Entonces hay que rolar al 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Picha Flex Ya he ido, ya he ido Los cocas tú, tío Ya he vuelto de malo incluso Bueno, muy bien O sea, todo lo bien que se puede Lo que es tema de papeleo Capaz sea porque Admin igual Porque está roto, así que A ver, en mi partida Concretamente mi Admin es totalmente inútil Eso desde luego Sí, esta tarde no he llegado un vídeo De Compu Meta Estas son molos, tío Matelas también ha hecho top 1 Sin Hacker y con supers Eh, supongo que se pueden jugar ambas, ¿no? Acababa una partida de Soyo Que ganó un Draven Uno con Draven Mecha Hacker A la backline con los Jax del 8.0 A ver, tenía cita a las 8 y media Lorcoca, tú, tío He tenido a las 8 y media He terminado la cita Y ya está, y me he vuelto a casa Y lleva los vídeos de tanker ¿Está con Poshel? Curioso Supongo que en este lobby Concretamente es un poquito peor Juegarla con supers Porque ahora mata un superplayer, ¿no? Entonces en el Roldau Busco los mechs Leblancchen Y una ficha flex, ¿no? Leblancchen, mechs Y una ficha flex ¿Qué puede ser? Asumo que no necesariamente Warwick Me estoy rolando a nivel 6 Lo malo es que te peleas la compu Quizá por eso se te le hace a otra compu Puede ser ¿Este este tiene animación? No, este no tiene animación Cuando matas, tío Por gracia También sé que estás aquí Deja de jugar Warwick Demasiada... ¡Uy! Demasiada lágrima, tú De momento los sistemas defensivos Van en Atrox ¿Lulio no en un futuro? A ver, sí Pero es un futuro Muy, muy lejano, tío Falta un hacker, ¿no? Justamente de pele, sí Exactamente Buena definición, sí Atrás ese mejor champarce en mecha Creo que Warwick En principio sí Es ir Ponce Pero veremos Este, los dos son buenos Sinceramente Creo que me gusta más Press para Draven Press Ben Necesito una LeBlanc, ¿no? Ah, no El Paco también me vale, tú Esto por si acaso Acabamos jugando supers Anyway Queremos guantes, ¿no? Porque podemos usar infinitos guantes Uno para Filo Y otro para Hodge Hay que seguir roleando, ¿no? Con Draven 1 No estoy estable aquí O sea, a mí me da la sensación De que falta daño En esta compo larda, tío Se me hace raro El echar la lanzada De la vieja de carry Con hacker, bueno A mí, yo creo que O sea, está bien Pero creo que ahora mismo Este Draven no va a dar para mucho Sin más el pobre Supongo que sí, Visks Dependerá del matchup, imagino Pero supongo que sí Vale, esto es God No lo voy a subir esto, yo creo Draven todo antes de parar, diría Vale Por eso los itens perfectos de Warwick No los hay Warwick es top, en general Tío, me cuesta mucho, mucho Creer, de verdad Que esta versión sea mejor Que la de Super Será porque Shen está roto ya ¿Qué pasa, Blasini, tío? Muchísimas gracias por el Prime, mageten Buenos días, papás, no ¿Qué tal el nuevo set? Muy bien, Blasini ¿Tú qué tal, majón? La verdad que le da 10% extra de Omnibamp Cuando le meten el hacker Con tres hackers Muchas gracias, Blasini De verdad, Bri La habilidad de Shen te da daño Aunque no tenga el aumento No Simplemente le va a hacer muy tocho Y hasta ahora, ¿no? Bonde haces todo el ir Este tanque Son para Shen, ¿no? ¿Qué pasa, Dracir? ¿Qué tal, tío? Muy bien, Dracir, tío? Me levanté a Treparenito He ido al consulado de Málaga A renovarme el pasaporte Y el DNI Y aquí estamos, amigo Con la mente de Shen es mejor Pues supongo que el que ayuda A que tu carry no se muera, ¿no? Una lástima que todo esté Prepeado pero al mismo tiempo Nada ¿Cómo ir a las vacaciones? ¿Recomendable a Tenerife? Muy, muy a gustico En Tenerife, la verdad, Cadu Muy, muy a gusto Yo diría que sí, sí Hay que tener mesa Para pasarse aquí Eps, también, por cierto Hola, Corio ¿Cómo estamos, Majo? ¿Se puede jugar a Gnar Carry? Yo no lo he visto Tener éxito en ninguna En una partida de Lardom No sé si ha sido cosa De mi oponente Pero yo no lo he visto Triunfar nunca Tiene 17 vidas La 3-5 Power Spike En Real Six Se le tiene que notar Un huevo El 10% de esa nación, tío Porque hace mucho daño El cabrón En Over Time Me ganó un Yasuo 3 con doble guante Y eso que lo mandé Walshotea Una vaina de aumento De carry Joder En High Out Los 3 ganan El carry está fuerte Nice Facilito Tío, pues a mí Esta compo No me está gustando Mucho, la verdad O sea, esta variante Quiero decir ¿Al 10% se han nacido Una partida de las hackers? Sí, sí Por eso digo Que por eso es interesante De las 3 hackers O sea, no estamos Low Roll Ni mucho menos Tenemos toda la mesa Al 2 Menos un Atrox Que está de puta madre La verdad es que este cabrón Tenía 8 2 listas, tío Digitea es locura Tío, pero parece muy difícil Estabilizar en mid-game Con esta mierda, ¿no? ¿Qué pasa? A ver que el kill Que es el que es el que es el majo Muchas gracias por los 26 meses, hermano ¿Cómo? ¿Cómo? A ver El Draven sigue metiendo hostias Como panes Pero es que siempre las pega, tú No, no, no F*** mi mente ¿El Draven? Pues supongo que Hodge, ¿no? A mí la variante de Vialistar Me gusta mucho ¿Qué tiene de bueno La variante de Vialistar? O sea, quiero decir Que tiene de bueno No puedo preparar mucho más No creo Porque es que necesito Pasarme a Grips, la verdad Y otro Pyke En cuanto me suba el 2 O sea Quiero que preparar algo más Stroll Ok, la verdad Que en este contexto El prep no ha sido nada útil Sinceramente Tenemos Hodge Eso es bueno Tiene sentido rolear aquí Por lo menos si ganamos Podemos hacer eco A ver El tercer intento de Draven Y meterle Hacker Le da tanto sanación Como muchísimo daño extra Así que quizá Ahora sí que estamos Gucci Yo lo he visto Que en esa build Es que ponen todas las frutas En la última fita de Draven Justo lo que significa Vamos a probar Ese posicionamiento Con Hodge ¿Que Jax se jugaba? Sí, vaya A Sealy no me lo bajo, ¿no? Ah, el nuevo momento de Jax Tiene que ser una locura En esta compo Sí, claro Porque lo suicida Y a tomar por culo Instantáneamente Infinita velocidad de ataque Y sí, tiene que ser impresionante Podemos probarlo De que se pongan para atrás ¿Por qué no? Hombre, Mecha Prime Siempre mola, ¿no? Porque entonces Literalmente solo necesitamos Hitear a un Garen Y ya lo tenemos, ¿no? Esto es una pasada Además, también Porque aquí otro Mike Podemos hitear Solo Garen en principio, ¿no? Pero sigue siendo Una locura esto, ¿no? Además, eso es un Draven El mech supongo Que va para Paco, ¿no? Pero no queremos Absorber a Paco Es Garen por LeBlanc Quizá Moguchi En la siguiente hostia Bajo a cero Porque me faltan tres Dravens O sea que no es difícil Ni siquiera hitearlo Mech es solo daño No da estas defensivas, ¿verdad? Solo daño, sí Eso tiene que ser mejor En Pike, ¿no? Paco es del tabaco Exactamente Si era una derrota chill Tampoco me molestaría mucho La verdad El problema sería El problema sería que me pases En toda la mesa Tío Paco Acá está otra vez, tú Este tiene pinta De que me ha pasado Todo el mesote No va a ser de chill No va a ser una hostia de chill No Va a ser todo lo contrario De chill Necesito... Ole Esto es God Supongo que seguimos Roleando a este nivel Porque Pike 3 Es bastante relevante Una vez que tuviéramos Pike 3 Ya tiene mucho sentido Levear Vale ¿Me salteo un Pike? No pasa nada Volvió a salir, chavales Estaba calculado No sé a qué Os preocupéis ¿Vosotros creéis Que me lo he saltado? Yo le he dado emoción No le sabéis No le sabéis No le sabéis Pike Meca Scripted Preocupáis Joder Cómo le jode el CC A Draven Qué puta locura Da igual que sea Hacker o lo que sea Tío El CC de Viola Siempre Tío Porque no da Leona Para los 5 Mech Y por supuesto Que no me llega Estaba claro Era Titanic Paex Tío Titanic Mayor que Capa de Fuego En este punto ¿Verdad? Ya no pegan A los defenders Obligados Los cocos Le han quitado Taunt Chispa en Pai Es que está Compuendo hace daño Físico O sea Mágico ¿No? Rule Fanboy Perla Por Esto es God Sin embargo Último Roleito Por si ¿Verdad? También podemos Buscarlo Al tren Hostia Leis Me he quitado Tú Soy gilipollas F Tío Esta era literalmente La única ficha Que no podía llevar Oh well He quitado Es para darle Ventajas tácticas Chavales Estamos en limit Testing En la compu Mira, mira, mira Que opesta Te lleve No le falta Ni ace Tú Literalmente Era la peor Ficha Con diferencia Qué barbaridad Tío Limite este Limite este Si miras que roto Está driver Chavales No le falta Ni ace Tío Qué pasa De bicho Eh Esto podría haber sido Un montón De garens Y ninguno De ellos Lo ha sido Tío Putísima vida Nacho Otra Una tienda Que podría haber sido Full garens Pero nada Tiene que no hay garens En mi tienda Macho Tío Qué pasa Pimbo Muchas gracias Por los 4 Más 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 Es basura Es basura Es útil Solo para los propios admins Es 18% de AD Cuando me lo han liado Pero para los admins Nada más De una mierda Tiene pinta De que spike Ya muy duro Esta compu Cuando la hit Garen está muy disputado Si este tiro Lo tiene al 1 Lo tiene al 1 Macho Putada Es que el hecho De que pueda Slow rolear por spike También Que spike También es hacker ¿Sabes? Le da mucho sentido A la compu ¿No? Creo que hacer Donkey roll Por Garen Tiene muchísimo sentido Tío Porque además Podemos hitear Jax3 De la nada También Titanic Lo lleva A lo mejor Hodge Yo diría que Hodge ¿No? Más burst ¿Qué pasa? Escribano Muchísimas gracias Por el prime Machete Otra épica Que no es Karen Tú Está a punto De irse Tu pocho El de driven O sea El de Espera un segundo ¿Quién falta por preplear? Estos son los únicos Dos que me importan ¿No? El blanco Me la pena Muchas gracias Escribano De verdad Por los 23 meses Pero Te va a salir Antes de la leona Es posible Si Querrá decir Congo Roll Congo Roll Me gustan Coño Paco Cuatro Morelo Paco La vacancia Aquí está Ahí está Garen Mierda No era Quita eso Pero bueno Esto también está bien ¿No? Era Era Leblanc En vez El otro Shem Hemos perdido Un 10% De sanación De rayon Por la cara ¿No? Aún si parece Que está Moguchi ¿No? Y el Pyke Tiene que reventar Bastante duro En realidad Con el AP crítico ¿No? F3 Hackers Tío Se nota que no tengo Costumbre Ninguna De jugar A esta copo Pero ninguna Y aún así parece Que está Arradísima Ahora que Vuelvo a rear Por Jax Y Leblanc Pues supongo que sí ¿No? ¡Hola! Ahora lo que quiero Es un X Aquí ¿No? Driver no es hack No le afecta ¿No? Sí Ahora sí Tío Este set A partir de 3 hack Eso era antes Pero ya no También se podría quitar A Wukong Por Garen Wukong 2 tiene más vida Que va Garen 1 Así que nada No es interesante De momento En un futuro Lo será Vaya hostias Como panes Mete Draven ¿Y Paco? ¿Cuánto daño ha hecho Paco? Alucinante también Espectacular ¿No juega Garen Para preparar Leona? No sé yo si preparar Leona Es importante La verdad Dice antes de que Pille El AX ¿Hace año verdadero Paco? Sí 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 Que lo hace Sí Es un mal gasto de oro Chavales He seguido Donkey roleando Por un sencillo motivo Porque tengo O sea O sea 8 Shanks 8 Jacks ¿No? Y eso sí que cambia muchísimo El panorama Pues estamos mamadísimos Y creo que es que Si te damos a ambos Estamos literalmente Invencibles ¿No? ¿Qué es el aumento de Draven? 75% de crítico ¿Qué diferencia hay entre Juegos de esta versión Clásico en un Super? Pues No lo sé Que estas nuevas Y mola más Porque es nueva Aquí pone campeones nuevos Dice que lleva fichas diferentes Supongo que tiene que molar más ¿No? Quizá Gran 1 Tenía más que Buken 2 No, no lo tenía Me he fijado más Y Miguel Tenía 200 de vida menos Con esta puedes decir Que la compu es diferente Exacto Exacto El Draven mete una hostia Que flipa así Supongo que lo mejor Es Una gárbola Para el Shen ¿No? Nada Realmente es un shutout ¿No te dais cuenta Que el mismo Draven Malibu de siempre Pero con sombrero no ve? Exactamente Sí Ha sido maravilloso Muchas gracias Chomo aquí tío Boom Vale ya no voy a relevar más Ahora nos vamos de nivel Saludos Buen stream Buen stream ¿Qué pasa Kuli? ¿Qué tal tío? Creo que Thank you Thank you Thank you bro Diep Blank Sería el level up Sí Pero de momento Vamos a hacer economía ¿Qué? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? A B ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? No me falta Sí Es tema tío Es que no rolee francés Besitos Porque, o sea, nadie No necesita protección Si los mata, ¿sabes? Leblanc no es mejor que B Ah, no, no, no AX en este tipo de compo Donde tienes tantísima vida Es una locura Porque tú piensas que el valor Real de AX es altísimo Teniendo en cuenta que Las fichas tienen muchísima vida, ¿sabes? Oh Roleo francés Le pasa a Gatero Muchísimas gracias Por los 40 mesazos Gatero, la puta madre Se duplaza, tío Vamos a hacer zoblos 9 Y soy clon Muchas gracias por los 13 Muchas gracias a todos por el apoyo, chavales ¿Podrías explicar por qué planteas? Pues tienen toda gracia Pues mira, tío Yo lo que he hecho He mirado una guía Y de hecho no estoy respetando la guía Así que vamos a respetar la guía Hostia, esto no es así Uff Así sí funciona, ¿no? Solo que sang lo pone siempre en el centro, tú Vale Pues mira Te voy a explicar Yo he cogido esta guía De solo que sang He visto que posiciono a los campeones así Y he dicho Pues mira, solo que sang es un tío sabio Está clásico al europeo Me cae bien solo que sang Y se la he copiado, tío Te voy a dejar a ti el enlace también, coño Una vez que ideas con esta compu Eres completamente inmortal, tío Falta Warwick No creo que esta partida falte Warwick Por un sencillo motivo Porque Porque mi admin es mierda Porque mi admin es putísima basura Solo que sang Solo que sang Al Pyke le tiene que caer un nerfeo Luego otro nerfeo Y luego otro nerfeo La verdad Tranquilamente va, eh And I could have said And I went up Starts over again Do-do-do-do-do Walking at my door And I started waiting for you Knocking at your door I knew nothing but you never knew Hostia, Draven le pega ahí a Vayne, tú Es centro, entonces, 100%, chavales Y encima El Shen ha hecho que Vayne ni me tosiera, tú Qué ridículo Esta mierda está bien rota, eh Esta mierda está Pero que bien rota, eh Chavales La primera no te gusta nada, eh Una puede cambiar de opinión Los hearts siguen siendo putísima mierda Eso sí que es verdad, eh Tiene Lee 3 Heart, heart First Day Kids Zona 3 Y no va a puntuar, quizá, tío Ahí tenéis el link, chavales Pero bueno Más que una guía Es simplemente un copy-baste De lo que estoy haciendo yo Vayne Oh, me jode cuando el Fiddle Te destruye, tío Porque se pone Se pone invulnerable El 10% de hackers Será relevante Mejor llevar 3x, tío A ver El 10% de 16.000 de daño En 1.600 de sanación Lo que pasa es que No se cura prácticamente nada Del daño que hace Porque Porque no le tocan, tío No le puto tosen Más consagría mejor, seguramente Porque es útil para todo el mundo O bueno 3 mascot simplemente También me gusta, sí O 3x, quiero decir Diría que 3x Tiene que ser mejor Y el mascot ya no lo sé La verdad Ha puesto Zona Alante, tío Como si jugaras Contra el asesino Qué feels, chaval Buena ulti Draven, hermano Draven versus Zona Madre del amor Puto hermoso, tío Madre del amor Santísimo, tío Se la pela todo, tío Y se la puto pela, tío Emblema Hardtow Pogo Imagino que Protectors Vao Shen Mola O no O Bramble Este es mejor Incluso, dirían 10.000 de daño Ha hecho Leona Otro campeón Balaceado Otro campeón Bastante valiente Sinceramente Aquí sale Pistola, ¿no? Pues Protectors Para que tire Insta-Ulti Que Insta-Ulti También mola un montón, tío Creo que es Insta-Ulti Sinceramente La partida no va a durar tanto Como para que yo suba de nivel Así que roleamos Aquí ya está Aunque sea por V2 And whatever Em Quizá veis un milagro Ah, mira Ah Leona se carga a su baile, tío Uy, casi Hombre, ha hecho un montón De daño, tío Y este tiene Vayne 3 Fiora 3 Ni la 3, eh Leblanc No creo que queramos Leblanc, tío Top 1 El top 1 más fácil De la historia, chavales Pues nada, YouTube Ya sabéis que con pospamear El de Reiverhacker Posible internet de China Que los europeos Han captado la primera Solo que San Medio chino Medio alemán Pim, pam ¿Qué piensas de Reiverh? Yo pienso que este set Está bastante más flojo Comentario bastante Fuera de lugar Considerando que me acabo De hacer un potísimo Top 1 Como un camión Lo que más doce no No creo que es más Lo que más doce no Lo que más doce no Lo que más doce no Esporte o de la segunda